Buenos días compañeras y compañeros de los medios de comunicación, por darse tiempo de estar aquí en esta convocatoria. Efectivamente, como ya lo dijo mi compañera la abogada Victoria Rodríguez, se está viviendo una etapa criminal. Desde hace aproximadamente tres semanas han empezado unos despachos de cobranza a hostigar, a perseguir, amenazar, a desalentar a la gente que están en sus domicilios. Estamos padeciendo una pandemia no vista desde 1919, no hay empleo, la economía apenas se está reactivando. Dicen que al 30% yo sostengo a menos y podemos ver los negocios cerrados. Hay mucho desempleo, son los estragos de la pandemia y me parece muy curioso que hay una campaña nacional de sana distancia implementada por el gobierno federal, que los bancos han dado oportunidad de pagar de prórrogas de la reestructuración, que sabemos que la reestructuración es una transa más de los bancos. Bueno, a nivel federal el Infonavit ya no tiene derecho a lanzarte de la casa que no has pagado por X o por Y motivo. Ha habido de parte de los gobiernos municipales la prórroga para pagar el impuesto predial, los impuestos estatales, como la tenencia vehicular y muchos más. Pero en Puebla existe una empresa de Odina que hace y deshace y no conozco todavía, a hoy 23 de agosto de 2020, una autoridad que le ponga el alto. La concesionaria, que legalmente su nombre es Concesiones Integrales Sociedad Anónima de Capital Variable, alias Agua de Puebla y para todos, que hasta en el alias es una ofensa, contrataron recientemente cinco despachos de abogados, pues tenían de ser abogados, son personas que saben joder y joder, de la Ciudad de México. Uno de ellos es Colet de México, en donde están entregando unos documentos en copia simple, invitándote amablemente que de forma voluntaria te presentes a pagar en un término de 72 horas, porque si amablemente y voluntariamente no lo haces, te van a embargar. Y dicen que si ya realizaste el pago, hagas omiso al documento. Bueno, 10 documentos, es un papel, un papel cualquiera. Bueno, y si haces caso omiso, te empiezan a hablar por teléfono del número 2228-80-0416, que es de ese supuesto despacho de abogados, y digo supuesto porque no creo que sean abogados. Te dejan también un correo electrónico que es cobranza, arroba, colectemexico.com, del departamento de cartera vencida. Pero peor aún, este documento lo hacen llegar de este, de esta empresa, que en conjunto con Agua de Puebla. Pero también la gerente regional, que así se ostenta, de la región 2 y 4, de nombre una tal Yamilet N, y voy a decir así como los delincuentes, como los que tienen Yamilet N, te está enviando unas notificaciones, unas notificaciones pedorras que ni siquiera cumplen con lo establecido en la ley. Pero eso sí, mandan a gente que te notifique en tiempo y forma legal. Bueno, ¿qué está pasando? Si ahorita vemos a una persona que le va a cobrar aquí a las tiendas de conveniencia, pues arma un desbarajuste y hasta la Guardia Nacional llega. Y esta empresa sigue actuando al cobijo del poder. Bueno, pero vamos más, más allá. Te mandan mensajitos de WhatsApp en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada, en día domingo como hoy, en día festivo, que pagues, que porque si no te puedes ir a la cárcel. Y ahí se configura, o se tipifica el delito de cobranza extrajudicial contenido en el artículo 280, 84 bis del Código Penal Federal, como ya lo explicó mi compañera abogada, Victoria. Y fíjense, con esto termino. Porfirio Díaz era un dictador, represor, miserable, y no estaba reconocido el agua como derecho humano. Se andaban peleando las tierras, pero no se atrevió a cambiar la ley. Reencarnó en Moreno Valle y un poquito más aumentado como desgobernador de Puebla. Represor, miserable, persecusor, más de 350 presos políticos. Abro un paréntesis. Eloy Méndez Becerra es inocente y lleva más de dos meses en prisión. Solicitamos la libertad inmediata. Cierro el paréntesis. Moreno Valle, hasta asesino. Este es el caso de Chachihuapan. Y él sí se atrevió a modificar la ley, pero no persiguió a la gente por ningún cobro y menos extrajudicial. Vivimos en 23 de agosto del 2020. Ya casi se acaba la administración del congreso local, que por primera vez en la historia de Puebla es un congreso que dice ser de izquierda, que son más de derecha que los propios palistas. Llevamos un año de gobierno estatal y no hacen nada por acabar con esta represión. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces aquí venimos a anunciar que vamos a seguir apoyando a la gente. Ahora va a ser a través de la vía penal que aquí el abogado Raimundo les va a abundar en este tema y decirle a la gente que no se espante cuando les llegue ese papel, pues agárrenlo para apuntar a la vuelta a la despensa, lo que quieran apuntar o échenlo a la basura, que hasta es un daño ecológico. Tantos árboles que se están cortando y la concesionaria es parte de esta complicidad. Y por último, yo reto a estos despachos de cobranza extrajudicial, que cuando lo dicen hasta me tiembla el corazón, que se atrevan a embargar, pero ya a un bien inmueble. Yo quiero ver que lo embarguen o que manden a alguien a la cárcel, como recientemente la directora comercial de la concesionaria de agua mandó a la cárcel a un trabajador por no firmar su renuncia voluntaria. Estaremos a conocer eso en el transcurso de la semana. Que ya dejen de estar jodiendo, embarguen o en cárceles. Yo quiero ver que lo hagan. Se les va a armar una revuelta el día que hagan eso. También reto al Congreso local, al diputado presidente Gabriel Viestro Medellina, que está más preocupado por otras cosas, y a la diputada viajera, no sé si ya llegó de Acapulco, a Nora Merino Estamilla, y ya paren con esto. Un llamado a la Conducef que actúe en este caso, un llamado a Profeco, y un llamado al fiscal general de la república, porque vamos a presentar estas denuncias penales. El pueblo no está solo, lo vamos a respaldar. Y si tienen quejas y denuncias, contáctenos para armar la vía jurídica. Aquí está Victoria Péllez, a la que se le va a cargar el trabajo.